La Gerencia Regional de Salud de Arequipa hace de conocimiento la opinión pública que ante el paro convocado por 72 horas que se viene realizando en la región Arequipa en protesta al proyecto minero Pía María, los establecimientos de salud de la provincia de Arequipa se encuentran en alerta verde, medida que incluye a los hospitales Sonorio Delgado, Coyoneche y se ha declarado la alerta amarilla. Además, en la micro red, la joya del ámbito de la red de Arequipa, Coyoneche. Se indica que los servicios de salud están en la capacidad de atender emergencias que pueden producirse de esta paralización. Asimismo, se lamenta la muerte del pasajero identificado como Adalberto Vera Delgado, varón de 60 años, que estaba a bordo del bus de la empresa Chromotex con destino a Arequipa y que dejó de existir dentro de la unidad móvil, probablemente de un infarto, por lo que se exhorta a la población para que en casos de emergencia curan al establecimiento de salud más cercano.